Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Un día nada más luego me olvidas Un día nada más luego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Un día nada más luego me olvidas Un día nada más luego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 ¡Sigue la cumbia!